Hola amigos sean bienvenidos a una nueva aventura más Amigos muy bienvenidos a esta nueva etapa de mi canal de YouTube Hoy vamos a empezar a hacer esto que se llama etapa de vlogs Vamos a empezar por esta comuna que se llama Diego del Magro Así que acompáñenme chicos Gracias por ver el video Hoy veremos lo que es Diego del Magro La ciudad, el pueblo, la comuna, un día Así que hoy vamos a estar grabando por estas calles Por este parque que está tan silencio Esta tarde tan calurosa Que hoy ustedes me van a acompañar Miren, hoy vamos a empezar con esta etapa De mi canal de hacer vlogs Vlogs Contándoles mi vida personal Mis quehaceres día a día Y espero que lo disfruten y pasémosla muy bien Así que acompáñenme chicos Ya estamos Miren, chequense esto Hoy definitivamente es para mi marcar una nueva etapa Porque ya estamos empezando una nueva etapa de video vlogs Y lo estamos haciendo con estilo Bueno mi hermanito Estamos acá en Diego del Magro Así que dicen que es la ciudad de vida La ciudad que se levantó de un hundimiento en 2015 No sé si no me equivoco Fue que pasó esto Donde hubo un alivión Y se llenó todo de logo Todo esto fue de logo Y para la suerte que tiene la población de acá Fue muy interesante ver todo eso Porque para mí es una experiencia nueva Chequense eso amigos Chequense eso Este es el monumento del minero Está espectacular Los que vengan a visitar alguna vez acá Diego del Magro Tienen que ver esto Es una joyita de estatua Está muy bien construido Y aguantó todo Aguantó el diño Aguantó todo Chequense eso Chequense Como les iba diciendo Miren la plaza Está en refacción Porque Con todo lo que pasó Quedó bastante Feo Bastante mal Así que volvieron a Reconstruirla Y creo que ya están por terminarlo Yo creo que en unos meses más Ya vamos a tener la Posibilidad de estar ahí En la inauguración Yo voy a estar dándoles cualquier mensaje Cualquier adelanto Voy a estar ahí Dándoles todo lo que tiene que Acontecer para Para que ustedes estén Al tanto de todo lo que pasa ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.